El vídeo está ofrecido por foros de preguntas y respuestas, Respondalandia. Hoy en día somos personas normales donde hacemos nuestra vida como cualquier otra persona. Cada día, vayamos donde vayamos, elegimos un camino donde creará nuestro futuro. Si nos quedamos en el sofá viendo la televisión, perdemos el tiempo. Si salimos a la calle, quizás encontraremos a alguien quien pueda cambiar nuestro futuro. La vida está llena de caminos donde los elegimos a cada momento, como estas personas, que eran normales como nosotros, pero eligieron un camino por casualidad o intencionadamente y hoy en día son famosísimos. Os presento a aquellas personas jóvenes quienes no eran nadie en aquellas épocas y su imagen actual. Espero que disfrutéis del vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias.